La Asociación Periodística de El Salvador busca que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos active la búsqueda de Benjamín Amaya, padre de la periodista Carolina Amaya. Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, indicó en una rueda de prensa que Amaya fue detenido en un proceso irregular en el marco del régimen de excepción vigente desde 2022 y que suspende garantías constitucionales como la defensa de los detenidos. Relató que recientemente un tribunal le otorgó la libertad condicional bajo fianza, pero que el Instituto de Medicina Legal no dio con su paradero en la prisión en la que las autoridades decían que se encontraba para realizarse una evaluación médica. Hemos intentado tener información de en qué centro penal está, no hay información de carácter oficial y desconocemos tanto de las condiciones de salud y del estado en el que se encuentra. El Salvador cerrará el año 2023 bajo el régimen de excepción, después de que el oficialismo aprobó el pasado 5 de diciembre en la Asamblea Legislativa la vigésimo primera ampliación por 30 días.